En próximos días se conocerán los equipos que tomarán parte en la instancia definitiva del torneo de fútbol de los barrios surorientales, el cual en las categorías juvenil, menores, senior master y libre, se viene efectuando positivamente los diferentes escenarios de esta importante zona de nuestra capital. Referente al torneo de fútbol de los barrios surorientales, en la fecha del día 13 y 14 de este mes, reanudamos las actividades en la categoría infantil, juvenil y veteranos. Ya en la reunión de anoche se determinó de igual manera proseguir con la categoría veteranos, ya que en la categoría libre quedaron 16 equipos clasificados, de los cuales en la próxima fecha jugaríamos 8 partidos para que queden ya 8 y llegar ya la siguiente semana a la final. El certamen que ha reunido un número importante de 11 nos adscritos a la zona suroriental de Pasto, se ha desarrollado con todo éxito y cada jornada se ha constituido en una verdadera fiesta deportiva. Sí, esa es la importancia de este evento, que no únicamente convoca a los participantes deportistas, sino también a sus familiares y vecinos. Eso se lo miró ahora en la fecha del domingo en el Parque Bolívar, en donde jugaba el barrio de Villaflor 2, en veteranos. La tribuna principal estuvo totalmente colmada de aficionados, familiares de estos barrios. Eso es bueno porque en la mañana de igual manera con los niños, los padres, los familiares acompañan a estos niños y eso motiva para que ese sano esparcimiento, ese deporte, que no sea únicamente la competencia del fútbol, sino también la integración y el conocimiento de los vecinos. Esto ha sido un resultado sin novedades, sin problemas, no ha habido ninguna clase de enfrentamientos entre barras o entre jugadores. Ha habido el eslogan que le pusimos que es paz, sion y fútbol se ha cumplido. En próximos días se conocerán los equipos que disputarán la instancia final y la coordinación entregará importantes estímulos a los onsenos campeones en cada categoría. Sí, como ha sido la tradición o el compromiso que se ha adquirido con los 70 salarios mínimos que son financiados por parte del Consejo Municipal y la Academia Municipal de Pasto para el financiamiento de este evento, se premia al primero, segundo y tercero en cada categoría, tanto sudaderas, uniformes y trofeos, de igual manera los refrigerios, la hidratación, todo ha salido de una manera normal y esperamos de que el día de la premiación conjuntamente hacer un evento principal para que todos los niños, especialmente los niños, se motiven y se incentiven, como se hizo el año pasado, entregándoles a cada uno de los participantes un uniforme. Todo está previsto, todo está ya debidamente contratado por parte de Pasto Deporte y lo único que esperamos es la marcha y conclusión de este campeonato. La invitación para que la familia Pastuza asista cada fin de semana a los diferentes escenarios de la zona suroriental y estimule a cada uno de los equipos en las distintas categorías. Invitar a toda la afición, tanto de los orientales como del resto de la ciudad de Pasto, para que asista sábados y domingos a la cancha de Milaflores, de El Tejar y del Parque Bolívar a avivar a sus equipos, a animar a sus equipos y que todos los convoquen en sana paz, en sana tranquilidad y en convivencia. Y con los delegados los invitamos para que el día de hoy asistan tanto a Pasto Deporte como a la oficina donde funciona el comité organizador para que se enteren de la programación y así no tener inconvenientes en la presentación o previa por partido por W.